Música Un placer saludarlos, nos encontramos una vez más tras los rostros de la radio. Hoy tenemos una invitada muy especial, una de nuestras grandes locutoras, una de nuestras grandes profesionales, una de las mujeres. Hoy nos acompaña Vivian López. Bienvenida Vivian. Un placer saludarlos y que bueno que estamos aquí hoy para contar un poquitico de cómo se inicia una mujer, un verde, de una provincia alejada del país, no de la capital cubana, pero que sí llegó con muchos deseos de triunfar en esta vida y sobre todo en la profesión que escogió casi desde niña. Cuéntanos cómo fueron esos inicios y cómo es que llega la radio. Bueno, al inicio fue escuchando la radio gracias a mi madre que no dejaba de sintonizar Radio Progreso para escuchar las novelas y algunos programas musicales en Radio Reverde. Y ahí yo jugaba a ser esta niña que quería estar acompañando a Franco Carbón en algunas ocasiones. Y también quería ser la voz que hicieron un programa parecido a la discoteca del ayer de Radio Progreso y cogí una latica de leche condensada y le ponía un palito gracias a la ayuda de mis hermanos que me malcriaban. Y eso eran mis buenos infantiles. Oigo que bueno, se hicieron realidad con los años. Sí. Vivian tiene una historia muy interesante que contaron acerca de su trayectoria como artista, como locutora, tanto en nuestra emisora como en otras donde la aquí trabajó. Cuéntanos cómo han sido estos años de trayectoria. Bueno, mira, yo te cuento que yo llegué de la mano pequeñita a Radio Cadena Gramonte y entonces allí fui una niña mimada ciertamente porque me dieron herramientas y me nutrieron de muchísimos elementos, además del amor que ya venía conmigo para poder desarrollar esta carrera. Con el tiempo, mi madre me exigió una carrera y empecé a estudiar en el Isaac Adesivo de Ávila, Ingeniería y Mecanización Agropecuaria. Piense ustedes, nada que ver con... ¿Cómo habrá sufrido? ¿Cómo sufrí? Bueno, hice horrores allí hasta que en el tercer año de la carrera decidí que ese no era mi camino. Lógico. Entonces, bueno, vine para acá, para La Habana, empecé a estudiar algo que sí tenía que ver conmigo por unas pruebas de oposición e entré a la carrera de Historia del Arte. Eso. Carrera que tuve que interrumpir por cuestiones familiares y, bueno, con la ayuda de muchos pude después terminar. Pero antes, antes quiero decirles que se me dio la posibilidad ya una vez que regresé a los estudios, pude graduarme por curso para trabajadores y empecé a trabajar directamente en la vicepresidencia para la radio por Josefa Bracero Torres, que además fue mi mentora desde Camagüey. La seguía mucho y es uno de mis referentes en la locución femenina cubana. Y empecé a trabajar allí en el departamento de cuadro y capacitación de la radio. Pero me daban mis escapaditas para las emisoras. Al tener este tipo de formación, imagínense, la cabra siempre tira para el monte. Entonces, hasta que un día Josefa me sorprendió haciendo un turno de madrugada en Radio Rebelde y me dijo, lo tuyo es la radio, lo tuyo es la locución. Te voy a dar una posibilidad. Solicítale a tu jefa la baja y dedícate a ser locutora. Y eso, de verdad que se lo agradeceré eternamente. Ahí comenzó ya en serio Vivian Locutora, que ya había hecho muchas cosas allá, repito, en Radio Cadena Granmonte en Camagüey. Muy interesante la historia de tus inicios. Pero quiero que compartas con nuestra audiencia tu historia de vida, tu historia de superación y lo que te sucedió. Sí, creo que es bien interesante que las personas conozcan, sobre todo aquellas que se amilaran cuando tienen alguna dificultad. Después de haber hecho un periplo amplio por muchas emisoras, tanto nacionales como las emisoras municipales de la capital, a quienes agradezco mi formación, tuve la fatalidad de que en una ocasión, y en el trayecto hacia mi casa, tuve un accidente de tránsito y eso me ocasionó perder ocho largos años de mi vida. Estuve muchos años hospitalizadas, perdí todo el funcionamiento de la locomoción al regresar de un coma profundo. No me reencontraba ni conmigo misma, ni reconocía nada, solamente reconocía que era trabajadora, fíjense ustedes, de Radio Cadena Vara. Me atrapó eso y cuando me preguntaban de música, yo hacía referencia de lo que era la música cubana y mencionaba compositores, agrupaciones musicales. Y es cuando decido regresar a Radio Cadena Vara con muchas limitantes. Pero estás acá y vives para contarlo. Ese sentido de pertenencia tan grande que tienes con la emisora, ¿comenta en algunos de los momentos más significativos que hayas tenido durante tu estancia acá? Los más significativos y más duros fue justamente, creo que para todo profesional de la palabra, cuando tuve que hacer una programación especial en el primer año del deceso de nuestro comandante en jefe. Y fue muy duro. De verdad creo que fue uno de los grandes retos que he tenido en mi carrera, apretar el corazón y decir lo que había que decir en nombre de tantas personas que hubiesen querido estar, al igual que yo, hablando al comandante. Todavía aún me emocione, creo que esa será la emoción más grande y más sentida que yo he podido experimentar en mi vida después de la muerte de mi madre. Muchísimas gracias Vivian. Un placer que hayas compartido con nosotros tus vivencias y tu impresionante historia de vida. ¡Gracias!